Una campaña que durante 2020 fue exitosa regresa este año con más fuerza y con la intención de visitar los distritos en más de una ocasión. La campaña de recolección de vidrio y reciclaje tuvo su primera actividad hoy en Palmares. Lo que estamos recolectando en estas campañas decimos vidrio como aparte, pero es que el vidrio, recuerde que lo cambiamos, 3 kilos de vidrio por un vaso. Pero adicionalmente a eso estamos recibiendo galones plásticos, cartón, latas de aluminio, bolsas plásticas y todo eso, el resto de todo el reciclaje que decimos, lo cambiamos por abono orgánico. Durante esta semana hay 13 recolecciones, la primera hoy en Palmares, pero continúa el viernes y el sábado en otros puntos. Esta semana estamos acá en Palmares hasta las 2 de la tarde y mañana estamos en General Viejo, vamos a estar en el salón comunal en frente de la escuela, creo que es ahí, y el sábado vamos a estar en el salón comunal de Quebradas. Una variante para este año es que las visitas a las comunidades serán varias durante todo este periodo. Este año Dios lo permite que van a ser muchas porque vamos a ir varias veces a los distritos en diferentes fechas, pero sí tenemos otra vez cobertura de todo el cantón. Y una vez más recordemos en qué consiste este canje. Los canjes son 3 kilos de vidrio, vidrio de botella, puede ser blancas, azules, verdes, lo que sea, lo que se requiere es que vengan un poco limpias y que nos traigan la tapa. Y eso se cambia por un vaso de vidrio, por un vaso de vidrio y todo lo otro reciclaje, cartón, aluminio, plástico, son 4 kilos de reciclaje por un kilo de abono orgánico. El abono orgánico recordemos que es un producto que lo producimos nosotros mismos como municipalidad en la planta de transferencia. Recuerde que este viernes será en General Viejo desde las 8.30 de la mañana en el Salón Comunal.